Bienvenidos chicos una vez más a mi canal, que hacía ya mucho tiempo ya que no subía ningún vídeo y bueno aquí os traigo un pequeño split art, también con un poco de color y de retoque digital y bueno ya que estoy voy a aprovechar unos pequeños minutos al inicio del vídeo como estáis viendo para comentaros lo que va a ser mi nuevo proyecto a lo largo de YouTube y a través de redes sociales y además de otras cosas que iré haciendo conforme vaya pasando el tiempo como veis ahora mi canal es YouTube, mi canal principal ha cambiado totalmente ya no es el que era con el nivel gráfico, me lo refiero ahora está toda la gráfica cambiada con un número 17 que veréis de avatar en YouTube que es 17 ¿no? bueno pues he decidido con esto hacer un pequeño estudio ¿no? dejar de hacer mis diseños que vendo a la gente, bueno que comercializo con ellos a nombre de Antonio J. Pérez ¿no? como es mi nombre con el que solía vender las cosas, expandir un poco a nivel de diseño y bueno ahora he decidido que lo voy a hacer mediante un nombre, mediante un pseudónimo entre comillas que va a ser como un estudio creativo ¿no? un estudio de diseño gráfico que lo he llamado estudio 17 creatives, creatives es como un subtítulo ¿no? que a la vez hace de título ¿no? o sea que es algo que, bueno que me gusta me gusta porque eso me ayuda también a no aburrirme del nombre nunca, de que se llame siempre estudio 17, etc. así que si veis en YouTube el número 17 no os penséis nada que soy yo, soy el mismo el canal de YouTube va a ser el mismo y vamos a subir el mismo contenido, vamos a seguir con los tutoriales que veo que están gustando bastante y también intentad hacerlo mejor, que veis también comentarios vuestros que me dejáis que bueno, con trucos y consejos para poder mejorarlo en los próximos y también subiré un poco de speedcolor como siempre he subido, de retoque digital y algún otro diseño de estilo que vaya haciendo mi intención con creatives es hacer una comunidad, una comunidad que sea didáctica ¿no? que a la antigua usanza como yo aprendí a diseñar metiéndome en foros, foros de ayuda, de diseño que me ayudaron muchísimo pues eso es más o menos mi ideal que tengo yo para ayudar a la gente a que aprenda de una forma divertida y pausada porque esto necesita un poco de pausa, un poco de calma a aprender cosas de diseño y esta es mi idea con Studio 17, ya podéis ver por las redes sociales, abajo en los links os voy a dejar toda la información de redes sociales de Studio 17 os podéis meter, registrar la página web y dentro de poco podéis empezar a ser esa pequeña comunidad y que poco a poco vamos a crecer para aprender todos un poco más de todos nosotros así que nada chicos, estas son las novedades de Studio 17 ya sabéis que ahora voy a firmar, voy a poner la marca siempre que suba algún vídeo y nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, os dejo aquí con el final de este Speedcolor un abrazo, hasta luego un abrazo, hasta luego un abrazo, hasta luego